Vamos a ver que tenemos aquí una máquina para cambiar monedas, después tenemos una máquina de tomar cosas, nos vamos por aquí, tenemos máquina de esto, no sé que será. Acá tenemos la máquina de tocar, tenemos la máquina de tocar, no me gustan mucho estas, tenemos los players, tenemos las que son para jugar con cartas, los players, tenemos esta de acá, tenemos los de los Retro Gamers, el Street Fighter, acá está Dissidia, aquí vemos que tiene los comandos para jugar tu Pokémon, Tournament, aquí tienes personas, acá tienes Tekken, te dan regalos, te dan folletos, sí, te dan folletos para jugar, y acá tienes Street Fighter, Deep Deep Deep, mucho Street Fighter, acá tenemos Oronillo, el Code of Jokers, este se juega como con cartas, y tenemos el Gundam, vemos que es el Gundam, y vamos a jugar entonces un poquito de Dissidia. Aquí estamos, les voy a enseñar un poquito de cómo es Final Fantasy Dissidia, primero que todo vean esta hermosura de de consola o de arcade, o sea, la, cómo tiene el cristal y demás el póster, bueno, y tenemos los controles, que los controles, bueno, no se mueven, no son como los Joystick, solamente los mueven acá, tienen los controles de arriba y abajo, el R1, el, 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 digo el, L1 y el L2, también tienes el R1 y el R2 acá, y en vez de el triángulo, círculo y cuadrado, tenemos el 1, 2, 3 y 4, este es para mover la cámara, y bueno, y este es para hacer la invocación, este es un botón también, acá tenemos las instrucciones, todo aquí como es, casi, digamos que los ataques se dividen en dos, como la última vez en, en todos los Dissidia, siempre teníamos cuadrados que era para atacar, creo, si no mal recuerdo, el, los puntos de ataque, y, el, tenemos que es el HP, bueno, bien, el HP aquí sería este, para sacarle lo que es vida, básicamente tiene la misma, la misma jugabilidad que en los últimos Dissidia, pero, a diferencia de los otros, tiene, algunos movimientos han cambiado, y los personajes, bueno, son los mismos, uno que otro nuevo, vamos a ver entonces como funciona esto pues, primero que todo, tienes que tener una tarjeta anestica, si tú la compras aquí, hay un puesto, hay un puesto donde se pueden comprar aquí, en el mismo local, esta tarjeta, te la voy a enseñar, la tenemos aquí, esta tarjeta anestica, con ella tú nada más la pones aquí, y automáticamente ya es como si hubieses insertado algo, y ahí te va a escalear la tarjeta, y ahí escoges entonces si quieres compensar, una de las cosas nuevas es que, es Touch, Touchscreen esta, aquí entonces ya metes el dinero, que en este caso, si metes uno, es solamente por un solo play, pero si metes dos coins, o sea, dos monedas de, de 100 aquí en Japón, que serían prácticamente dos dólares, algo así, te dan como un play, vamos a ver otra vez, la tarjeta siempre la mantienes ahí, y que no se te olvide, aquí metemos los coins, y elegimos entonces acá nuestra modalidad, y después aquí te va a salir el menú, el menú entonces se lo quieres y solo, si lo quieres con un party, o si lo quieres en mission, acá está el tutorial, y acá está para customizar tu personaje, vamos primero al solo, ya no fuimos al solo, esto es por tiempo igual, así que, bueno aquí escogemos al, al jugador, vamos a escoger aquí, a quien escogemos aquí, vamos a escoger a Tidud, digo a Zidane, que es uno de los que más me gusta como pelea, guapo, acá escogiendo el set de battle que quiere, y luego bueno, aquí ya estás esperando, este es, digamos que tú solo, pero en un party, y juegas con otros jugadores, que están a nivel nacional en Japón, que están en otros arcades, así que, el objetivo realmente, como siempre, es derrotar a uno de los tres, y cuando uno de los tres ya se, digamos que lo derrota, ya entonces, gana el, el team que derrotó al, al jugador pues, demora un poquito, puesto que, hay que ver, si hay jugadores, habaleados, disponibles, si no quieres, le dices que no, acá es para cambiar tu set, si quieres otro set, pero yo lo voy a dejar en el ar, aquí puedes entonces chatear, supongo que cuando ya tengas mucha habilidad, aquí vas a tener tu custom, que puedes hacer tus propios mensajes, yo todavía estoy, bien, 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 bueno aquí, como verán, ellos tienen hasta su nombre, yo no tengo nada, estoy apenas comenzando, así que, aquí es coge entonces el sumo, vamos a coger chiva, esta es una preciosidad, y aquí bueno, esperamos a que todos se conecten, igual aquí puedes hacer tu chat, y comenzamos la pelea, bueno, nos vemos pues, nos vemos pues, nos vemos, y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!